El crítico de cine Hola, muy buenas, tontopollas de cine y buen humor Bueno, como veis, no estáis viendo doble, no estáis viendo doble Yo no llevo guitarra, y este sí, o sea, no estáis viendo doble, ¿vale? O sea, no seáis tontopollas He invitado a un amigo, se llama Rubén, bueno, vamos primero a saludarle, ¿no? Hola Rubén Hola crítico Bueno, Rubén ha venido porque hace un par de semanas, pues llegué a un millón de visitas, ¿vale? En el canal, y un poco a modo de celebración, ya sabéis que me gusta mucho celebrar las cosas con vosotros Pues dije, voy a hacer una canción, ¿vale? Y se me ocurrió la idea de alguien, alguien que una vez, en un comentario de una peli, ¿vale? De una crítica, me puso, tontopollas everywhere, ¿no? Como haciendo referencia a que hay muchos tontopollas Y dije, coño, esto hay que usarlo, esto hay que usarlo, porque tiene juego Ay, ay Ay, ay, tiene juego, tiene juego Y dije, vamos a usarlo Y me puse a hacer una canción Y ya me llegó Rubén porque, claro, porque yo no tengo ni idea de tocar la guitarra Tampoco tengo ni idea de cantar Yo más o menos Hago unos culimbus que te cagas, pero no sé cantar Yo qué sé, pues no se puede hacer todo bien en la vida, ¿sabes? No, lo que hay Lleva la raya al lado Yo canto más o menos Claro, tío, o sea, las cosas son como son Y nada, y hemos dicho, pues vamos a tocar la canción en directo, ¿vale? Antes de empezar, deciros también que en la descripción, ¿vale? Del vídeo Tendréis un enlace para poder descargarosla Por si os apetece de escucharla en el MP3 Y quedaros sordos Pues así os sangrarán los oídos, ¿vale? Que está muy bien también la cosa, ¿no? Para hacer algo nuevo, ¿no? Sí, sí Un domingo así diferente, ¿no? Sangraros de oídos, escuchando la canción Y nada, y eso Y bueno, ahora vamos a dejar de hacer gilipollas Y vamos a ver si os gusta la canción ¿Vamos a empezar? Empezamos Empecemos ¿Eh? Eran un grupo de chavales Con muchas ganas de desbarrarme Un coche viejo, alcohol y drogas Era un viaje inolvidable Había un negro y un deportista Les acompaña la protagonista También un gordo y un fomenta Y una golpilla de grandes tietas Y una golpilla de grandes tietas Si le llaman el bosque prohibido ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Qué te tendrías que haber ido? Y estás tan tonto que te metes Estás tan tonto que te metes Tonto, tonto, boya, everywhere Everywhere Mejor nos separamos Yo me quiero perder Tonto y cazos a granel No tengo cobertura Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez No lleváis brúcula Tampoco mapa Ni equipamiento de montaña Y para colmo se hace de noche Y las linternas están en el coche ¿Quién es el tío del machete? Y aparece entre los arbustos Recuerdo que hoy es viernes 13 Voy a acercarme a pegarle Insisto Voy a acercarme a pegarle Insisto Si le llaman el bosque prohibido ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Qué te tendrías que haber ido? Y estás tan tonto que te metes Estás tan tonto que te metes Tonto, boya, everywhere Everywhere Enseguida vuelvo Eso nadie se lo cree Tonto y cazos a granel Ya la ha palmado el negro El resto va después El resto va después ¿Dónde estarán mis amigos? Los que no han muerto Andan escondidos Solo intentando Cagado de miedo Si lo sé antes No me pongo ciego Este asesino nunca se rinde Porque no para de perseguirme No importa el lado Lejos que huya Si lo sé no me meo en su tumba Si lo sé no me meo en su tumba Si le llaman el bosque prohibido ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Qué te tendrías que haber ido? Y estás tan tonto que te metes Estás tan tonto que te metes Tonto, boya, everywhere Demasiado tonto, boya Para una sola vez Tonto, boya, everywhere Demasiado tonto, boya Para una sola vez Demasiado tonto, boya Demasiado tonto, boya Demasiado tonto, boya Para una sola vez Brutal Bueno, tonto, boya Espero que os haya gustado la canción Antes de irnos a dar las gracias A nuestro amigo Rubén Muchas gracias Un placer, crítico Y nada más Esto es todo por hoy Nos vemos la semana que viene Y recordad que para ver buen cine Primero hay que tragar Mucha mierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!